caemos en una dictadura. La verdad me equivoqué, pues pienso en cada ternura, pero al salir del palacio recordé al traidor de Judas. Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el Cardenal. Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el Cardenal. Yo le pregunto a usted, ¿en quién vamos a confiar? Pues la cosa está tan fea que cayó hasta el Cardenal. Si esos son los de la iglesia, ¿qué le dice usted a la gente? Parece que en mi país no existe un hombre decente. Parece que en mi país no existe un hombre decente. Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el Cardenal. 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 Ya no sé ni a quién pedirle Pa' que nos libre de mal Porque yo no quiero ir A dónde fue el cardenal Por eso es que mucha gente Se van de la religión Porque hasta los santos caen En la maldita traición Porque hasta los santos caen En la maldita traición Se arrodilló, se arrodilló A Danilo el cardenal 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 De nada ha sido el sermón ¿Qué dijeron con fervor? Pues cayeron de rodillas donde su benefactor Y le dijo el cardenal sin remordar su conciencia Danilo eso yo lo dije para confundir la prensa Danilo eso yo lo dije para confundir la prensa Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el cardenal 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 Hay que tener cara dura y estar falto de conciencia Después de meter la pata le echa la culpa a la prensa Por eso la gente dice que no se puede confiar Pues hay tantos mentirosos que hasta tienen cardenal Pues hay tantos mentirosos que hasta tienen cardenal Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el 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 cardenal Hay que tener cara dura y estar falto de conciencia Después de meter la pata le echa la culpa a la prensa Por eso la gente dice que no se puede confiar Pues hay tantos mentirosos que hasta tienen cardenal Pues hay tantos mentirosos que hasta tienen cardenal Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el cardenal Se arrodilló, se arrodilló a Danilo el cardenal Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Gracias por ver el video.